Bueno, ahora que están colocadas las cabas, así que ya encontramos hoy sitio. El viento hoy nos está como poniendo en jaque. Las ideas en revolución. Sí, sí, nos está revolucionando un poco las ideas. Pero bueno, vamos a charlar mientras no viene la racha. Y si viene la racha, vamos a fijarnos qué es lo que voy a interrumpir. Justo en este momento, a ver que te pare. Me parece muy bien. Patricia, ¿por qué me traes aquí al cargadoiro? Te pedí que buscas un sitio que te quede interesante. Sí. Y me trajiste aquí. Sí. Pues aquí pasé mis veranos de infancia. Yo aprendí a nadar en esa playa. ¿En serio? Sí. Y todas las tardes venía aquí, al cargadero. Con mi madre, con las vecinas de la calle. Y merendábamos después aquí, porque es una playa que da el sol solo por la mañana. Pero luego por la tarde cae y queda la playa sombría. Entonces subíamos al prado, que estaba un poco distinto a como está ahora. Pero aquí pasé mis tardes de verano en la infancia. Sí. Oye, si le tuvieras que contar a esa Patricia desde aquí cinco puntos claves de tu historia, que ella no la conocería todavía, ¿qué le contarías? Bueno, te dejo tres, que cinco igual son muchos. O sea, ella está aquí ahora y como no vivió tu vida, tú le vas a contar tres cosas de valor. Vaya pregunta, ¿qué acabas de hacer? Bueno. Vaya pregunta, ¿qué acabas de hacer? Uf, lo que te queda guapa. Lo que te queda guapa. Bueno, pues está resucitado. Bueno, yo te lo agradezco inmensamente porque me hace pensar que hice una buena pregunta. Sí. Sí, hiciste una buena pregunta. Bueno, es difícil, es difícil contarle pues que su vida va a cambiar de un día para otro. Con 26 años. ¿Qué? Ay, espera. Que siempre lo cuento de una manera muy natural, pero ahora me está costando un poquito. Porque a mí con 26 años me diagnosticaron una leucemia y entonces eso hace que tu vida cambie totalmente. Así que con esa cosa ya está. No se me ven los pelos de punta porque llevo ropa. No sé por qué ahora se me han saltado un poco las lágrimas, pero lo cuento siempre de una manera muy natural porque ya pasaron muchísimos años. Sí. Y porque para mí, aunque es una de esas cosas que te cambian la vida en muchos sentidos, no lo viví de una manera muy, muy traumática. Entonces sí, el diagnóstico es complicado, pero después yo siempre lo llevé de una manera muy natural y fue un proceso en el fondo muy fácil. Ahora que lo veo a todo pasado, lo llevé muy bien siempre. Estoy trasplantada de médula, de mi padre, o sea, que son esas cosas que le pasan a muy poquita gente. Los trasplantados de médula normalmente o son de un hermano o si no, ya te tienes que ir a un donante de médula no emparentado, esas cosas. Pero para mí, pues salió todo muy bien. Y siempre lo cuento de una manera muy natural, pero ahora me está costando un poquito por ese... ¿Qué le dirías a esa Patricia que estaba por ahí corriendo? Bueno, pues que te va a cambiar la vida de un día para otro. Bueno, y que encontrará recursos para salir adelante. Ah, sí, claro. Por eso, o yo creo que a partir de ahí, aprendí a vivir en el presente. Y es para mí súper importante vivir en el presente. Claro, ¿por qué nos tiene que pasar algo así? Porque además tú tienes ese peso para poder contar la historia, ¿no? Mira, igual no tenemos que hablar de esto, igual esto es lo importante. Ves que ahora vino la racha. Dale duro ahí. ¿Por qué estamos tan desconectados, tío? Y tiene que pasar algo así para que de repente, ah, ahora. Que esto tiene que ver con cuando me jubile, cuando haga, cuando no sé qué. Y de repente viene la vida. Sí. Esa es la vida. Esa es la vida, ¿no? Sí. Porque yo acababa, o sea, la carrera, justo fue cuando acabé la carrera. Que es cuando tienes mil planes, ¿no? Porque hasta ese momento, pues todo fluye. Que si cole, instituto, universidad, tal, pues ahora cuando acabe de estudiar, voy a hacer, voy, quiero hacer, quiero ser. Y de repente viene la vida y te hace pa. No. Vive ahora, vive ahora. Y a partir de ahí empecé a vivir en el presente. Entonces yo no soy una persona de hacer planes a largo plazo. Ni de ahí supongo que viene mi capacidad para hacer cambios. Porque vivo en el ahora. Y ya. Bueno, yo por mí ya hemos finalizado aquí ya, o sea, ya superarlo va a ser difícil, ¿no? Sabía que te lo iba a decir en algún momento de la entrevista, porque para mí es que es un pilar en mi vida. Hay un antes y un después, aunque tenía 26 años y ahora tengo 44. Pero marca, creo, quién soy ahora. Entonces, pues eso. Eso y muchas cosas que vinieron detrás. Pero este es uno de los puntos grandes de inflexión. Hubo otros, pero este es el importante. José, que cuando ves a gente que está tan anclada al ego y a esta movida. Anclada y anclada a todo, a un trabajo que no te gusta, a todo lo que te ancla. O ya no lo que te ancla, a lo que te anclas tú. Sí, sí, la movida nos la montamos nosotros. Claro. Pues a mí me da pena que la gente no sepa soltar y vivir. Es como ahora me preguntan, bueno, ¿y la tienda? Bueno, pues la tienda es ahora. El futuro, bueno, el futuro es incierto para todo el mundo. Sí, bueno. El futuro... O sea, ya no estamos en una situación normal como estábamos hace tres años. Claro. No solo por la pandemia, sino por todas las cosas que están sucediendo que a veces... Claro. Entonces yo aprendí a eso, a adaptarme y a vivir en el momento presente. Lo que estoy haciendo ahora, ese espacio creado, ese cerrado amarelo, es un vivir en consonancia con la vida, con el planeta, con nuestra salud, pero con la salud del entorno. Entonces hay que pensar más allá de que somos simples humanos. No somos simples humanos dentro de un planeta con una biodiversidad inmensa y que es algo que tenemos que preservar. Porque la vida del planeta es inabarcable para nuestra mente humana de 100 años máximo. Claro. Es como cuando la gente dice, no, esto siempre estuvo aquí. Bueno, siempre, son tus 100 años de vida, igual... Pero no es nada. Claro, no es nada. Entonces, bueno, hay que... Entonces, ¿en qué nos estamos equivocando? Uff, en mirarnos el ombligo. Ya te digo. Yo creo que sí, que lo enfocamos todo al antropocentrismo, el ser humano en el centro de... Bueno. ¿Qué te une a Ribadeo? Aparte de que hayas nacido aquí. Bueno, a mí me une el mar, me une a Ribadeo, me une la costa, quizás porque pasé muchas horas también de mi vida en la costa, acompañando a mis padres cuando iban a pescar. Y entonces, para mí, pasear por la costa que une, pues desde el cargadero, faro... Pero cuando iban a pescar, ¿te refieres en barco o...? No. Por la costa. Ah, caminando. Por la caña, claro. ¿Los dos? Sí. Y entonces íbamos los tres. Íbais los tres. Entonces, para mí, Ribadeo está unido totalmente al mar Cantábrico y a ese olor, a que te salpiquen las olas y, bueno, a ese olor y a esos momentos de paz que te da el mar, que lo curan todo al final. Porque tú sientes Ribadeo de corazón, ¿no? Claro. Yo siento Ribadeo de corazón. ¡Gracias, mamilienses! usch意 production. 해외